si fue producido por la energía eléctrica o algo así pero me informan que eso fue por la energía eléctrica que que vino el siniestro del fuego así que muy lamentable mírenlo ahí donde está la casa en llama aquí de el señor Cosme Damián Tavera muy lamentable cosa que lamentable una casa histórica de mucho tiempo aquí en el municipio restauración así que ya ustedes saben estamos informando esto los bomberos están tratando de seguir buscando más agua para seguir controlando el fuego y